¡Suscríbete al canal! Y lo queremos hacer porque hemos buscado también esos escritores noveles. Está con nosotros en los estudios Javier Díez. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Nuria? Buenos días. Bueno, pues para aquellas personas que no le conozcan, Javier ha publicado hace poquito tiempo su primera novela, Black Swan y el sombrero canotier. Y nosotros queremos reflejar aquí también, bueno, cómo es esto de lanzarse a escribir un libro. Porque, Javier, ya sabes que en esta vida dicen que hay que hacer varias cosas. Plantar un árbol, escribir un libro. Claro, se va complicando porque el tema de escribir es muy complejo, aunque tengas un don, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, pues mira, plantar un árbol sí que he plantado concretamente tres. Escribir un libro. Este es el primero de todos, he editado ahora. De hecho, se editó en noviembre del año pasado. Y bueno, tener un hijo sí que tengo e incluso tengo una nieta. O sea, hay que decir que muchos requisitos los he cumplido. Hay quien dice también que hay que montar en globo. Eso para mí es más difícil que escribir un libro porque tengo miedo a las alturas. ¿Vale? Pero bueno, sí, la verdad es que sí. Yo me lancé hace un tiempo. Mi trabajo no me permitía mucho tiempo para escribir. Lo que pasa es que debido a ello vi que, por lo que tenía que hacer en mi trabajo, vi que se me daba muy bien la redacción porque tenía que hacer comunicaciones a nivel profesional. Y un día me decidí a escribir. Lo que pasa es que, bueno, escribí 30 páginas y en uno de los viajes de los que yo hacía con asiduidad por mi trabajo, me puse a escribir en el hotel. De hecho, esto fue en Vietnam y el ordenador cogió un virus y ese virus me desapareció lo que había escrito. Entonces, bueno, lo dejé ahí. Seguí trabajando y decidí, bueno, pues voy a empezar a ratos libres en mi casa a empezar a escribir. Empecé a escribir otra novela. No es esta. Es una que todavía está a punto de publicarse, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que, como es la primera, tengo que hacer muchos retoques y empecé a escribir, dejando esa apartada, empecé a escribir Black Swan y El sombrero que no tiene. Qué curioso, porque yo no sé si eres consciente de las personas que nos pueden estar escuchando o viendo y que les pase esto. Sí, seguro. Que tengan cantidad de escritos, de ideas en el cajón y que a lo mejor no se atrevan a dar el paso. Por eso yo, insisto, creo que es muy importante conocer las experiencias de los escritores noveles que os lanzáis un poco a todo ello. Háblanos un poquito de Black Swan y El sombrero que anotía, sin hacer mucho spoiler. Sí, sin hacer spoiler, ¿eh? Porque lo que quiero es que la gente lo adquiera, lo compre y lo lea. A ver, en un principio es una historia de intriga, es una ficción que tiene también algo que ver con la realidad de hoy en día. Es una novela de intriga basada en un escenario muy bonito. Es un escenario que a mí me gustaría visitar algún día, que es Nueva York. No he estado, he estado en muchos países del mundo, pero en Nueva York todavía no. Y centrado en Manhattan y en Los Hamptons. En Manhattan todo el mundo lo conoce, Los Hamptons supongo que también, que es la zona residencial veraniega, con esas playas inmensas, esas mansiones inmensas de artistas famosos, de jugadores de baloncesto famosos, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, ya tengo el escenario, tengo Los Hamptons, tengo Manhattan, quiero enlazarlo. Y de alguna forma pensé en darle vida a dos personajes. Uno de ellos que sería un exiliado dictador cubano que vivía ya en Los Hamptons y luego un abogado de éxito que vivía en Manhattan. Entonces intenté enlazarlos de forma que se viera que todo lo que ha sido un dictador, aunque sea mayor, aunque tenga 80 años y esté jubilado y esté exiliado, todavía deja huellas en las personas que tiene alrededor. Esa sería la base, por decirlo de alguna forma. Ahí hay un vecindario en Los Hamptons y la historia, bueno, pues está generada ahí. Claro, en esta historia que tú lanzas, una vez que se escribe, toca la siguiente parte, ¿no? A la hora de promocionar o de dar a conocer un libro, ¿no? Que es la de, bueno, cómo lo financio, de qué manera esto sale adelante. De hecho, la verdad es que tengo que decir, y luego haré un agradecimiento especial a mis editores, tuve que decir que fue casualidad. Mi hija un día me dijo, oye, papá, tengo una compañera amiga que ha escrito un libro y se lo han editado, ¿por qué no llamas a esa editorial? Y la verdad es que llamé. La editorial es Imperium, está aquí cerquita de vuestros estudios, está aquí en el coso. Y la verdad es que me acogieron muy bien y pude tener, o sea, tuve la oportunidad de publicar. El coste fue cero. Ellos confiaron en mí, les expliqué un poquito todo, leyeron la novela, el manuscrito, y me dijeron, Javier, vamos adelante. Pasaron unos meses y luego hice la primera presentación de cinco que he hecho ya, concretamente aquí también enfrente, en el Hotel Reino de Aragón. Ajá. A partir de ahí, el libro es el adelante y además también, bueno, de alguna manera, te preguntas, ¿no? Si suelo hacerlo de forma impresa o también digital. Entiendo que te subes al carro de lo digital. Sí, lo digital también, también, de hecho se puede adquirir de forma digital simplemente poniendo en Google, poniendo Black Swan y el sombrero Canotier, ya sale allí el enlace y se puede comprar perfectamente allí y en todas las librerías de Zaragoza. ¿Vas a estar en la Feria del Libro? Sí, sí, voy a estar y además es la primera vez, me hace muchísima ilusión. Estuvimos en San Jorge, estuve también en un stand un ratito, hace muy poco, y ahora vamos a estar en el stand de Imperium y concretamente en el puesto 61. Ajá. Ahí estarán, pues, el editor, que es Raúl Laoz y Arantxa García, que imagino que también pasará por allí y estará. Y espero que venga gente, espero que venga gente porque yo tengo mucho a ganar de, como cualquier escritor, de firmar y dedicar mi novela. Una última cuestión, has hablado de intriga. Sí. En las próximas ideas, ¿qué llevas? ¿Pasará la comedia? ¿Pasará el terror? ¿Hay más? Bueno, sí. De hecho, estoy escribiendo, sigo escribiendo porque me gusta muchísimo. Llevo unas 200 páginas aproximadamente de algo que me resulta bonito personalmente. Me apetece tenerlo como recuerdo, pero también para que la gente lo viva. Yo, como te decía antes, gracias a mi trabajo he viajado por todo el mundo y cuento las experiencias, las experiencias en todos los países en los que he estado. No se trata de una guía de viajes, que también puede ser, pero está prácticamente basado en la sensibilidad, en los sentimientos, en las sensaciones que yo, al estar en esos países, he notado. Yo iba a trabajar, lógicamente, pero aparte de ello, miraba, buscaba, olía, escuchaba cosas diferentes. Y eso lo quiero plasmar y lo estoy plasmando en mi próximo libro. Pues lo vamos a dejar aquí, si te parece. Bueno, como quieras. Yo te doy las gracias por estar con nosotros. También, la enhorabuena por, bueno, pues, seguir un poco esos instintos, ¿no? Porque fíjate, si le han pasado cosas a Black Swan y el sombrero de Canotier. Quiero decir, un viaje, un virus en el ordenador, empezar con ideas. Vamos, que esto tenía que ser. Tenía que ser. Javier, es que esto tenía que ser. Sin ninguna duda. Con lo cual, que sea el primero de muchos más y sobre todo que lo podamos contar aquí, en Esto es Aragón. Muy bien, muchísimas gracias, Nuria. Un placer. Un placer. Bueno, pues, lo decimos, que coincidiendo además con esta feria del libro, nosotros vamos pasando por los estudios a escritores y vamos conociendo todos los perfiles, también aquellos que se lanzan y sacan su primera novela. Black Swan y el sombrero Canotier, puesto 61, www.imperioneducciones.com y ahí también pueden adquirir su libro digital. Gracias. 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 Gracias.